Confirmado, Chivas cierra refuerzo millonario y aquí los detalles, también alarman Cruz Azul, se lesionó su ficha Hasso y América y Tigres pelean por Livnowski. Con esto y más comenzamos Mexicanotas. Cruz Azul derrotó a América de Cali en juego de preparación, pero hubo una mala noticia para el equipo de Anselmi. Su ficha estrella y del que tanto se espera, el griego Yakumaki se leó lesionado desde el partido. Al minuto 6-8, no aguantó unas molestias y pidió su cambio. Se fue por su propio pie, pero enciende las alarmas. En su partido debut dio la mala nota al griego, ahora la máquina espera que no sea nada serio y pueda volver al asciende forma inmediata. Les informaremos el avance del griego. Por fin el AME presentó su nuevo jersey, y es bellísimo Gambeteros. Tiene un aire retro con el escudo al centro en grande y simplemente están espectaculares. El de visita no se queda atrás, con el tradicional azul y detalles con el escudo sublimado. Estas camisetas están inspiradas en las que usó el AME en la década de los 70. Cada día que pasa, Brian Rodríguez está más lejos de seguir con el América. Les hemos contado que prácticamente el AME ya no cuenta con él y espera la mejor oferta por el Rayo. Cuenta el medio RTI, que ya llegó una muy importante por el Charrua, y se trata del club brasileño Vasco da Gama que ya ofertó por Brian. Se desconoce por ahora de cuánto fue la oferta, pero se sabe que la postura del América es de venderlo por 6 millones de dólares. Veremos si le llegan al precio. Jardín habló en conferencia y se aventó el clásico silencio en no querer hablar de la posibilidad de la llegada de Rodrigo Aguirre. Todo porque dice que luego se complican las negociaciones por los jugadores que desea el club internamente. Pero del caso de Lichnowski, sí habló y aseguró que ya le dijo a la directiva que quiere que se quede en defensa chileno y por eso quiere que vaya a negociar con Tigres para que no se vaya con los felinos. Pero ha comenzado una inesperada pelea entre Tigres y el AME por Lichnowski. Vivo inesperada porque parecía que en Tigres no entraba en planes, pero ahora en conferencia de prensa, Paunovic dijo que cuenta con él, que es un jugador de Tigres, y le interesa para su equipo. Así que esto podría trabar las negociaciones para que el defensor se termine quedando en el América. Se viene una batalla por el chileno que al final pertenece a los felinos. Informa el periodista Fernando Esquivel que Tigres ya puso una oferta formal por una estrella del Cruz Azul. Se trata del mediocampista Eric Lira que interesa a Pauno para su proyecto y lo ve como un jugador que le surge. Por ahora en el Azul analizan la propuesta, pero al parecer ni el equipo lo quiere dejar ir y Lira prefiere seguir con los cementeros, así que les podría caer un rechazo a los Tigres. En partidos amistosos que se jugó en la cancha de Lacron, los Leones Negros de la Liga de Expansión borraron a Chivas y los golearon 4x2. El partido fue a puerta cerrada y en el partido entre titulares, Leones ganó 3x1. Los suplentes igualaron a 1. La novedad para el equipo de Fernando Gago es que el chicharito ya sumó sus primeros minutos en la pretemporada con el equipo. Ni Cortizo ni Luis Romo, Chivas eligió al México-americano Fidel Barajas como su nuevo fichajazo para la siguiente temporada. Confirma el periodista Tom Bogert que ya hay un arreglo entre el Guadalajara y el Salt Lake por el paso del extremo de 18 años de edad que juega para las selecciones menores de México. Lo increíble del caso es que el rebaño va a pagar 4 millones de dólares por el jugador y todavía el club de la MLS se va a quedar un porcentaje a futuro. Se habla de que Barajas tiene un futurazo y podrá revolucionar a Chivas. Por eso Mauri se convenció de que sí abrir la cartera. El periodista Jesús Hernández asegura que hay una oferta formal en las oficinas de Chivas por Orozco Chiquete. Lo que hace pensar que podría darse la salida del defensor es que esta oferta viene desde Europa y es de un equipo de primera división de Bélgica. ¿Anderlecht o Bruja serían el interesado? Ya preguntaron y abrieron negociaciones, pero por ahora en el Guadalajara ven como intransferible al central. Habrá que ver si el Chiquete no aprieta y exige ser vendido y cumplir su sueño europeo. Después de que se les cayó el fichaje de David Martínez, ahora Pumas busca un fichaje internacional. Cuenta el periodista César Luis Merlo que los Pumas ya llegaron a un acuerdo para fichar al defensor Rubén Duarte. El central español y que también juega como lateral izquierdo llegaría procedente del Alavés de su país. Merlo dice que hay acuerdo entre Pumas y el jugador y ahora solo falta el acuerdo con el club español.